¿Qué es el discurso jasídico? Es porque tenemos una misión, es porque tenemos algo para hacer y vamos a observar esta misión, digamos, desde dos perspectivas jasídicas, pero dos épocas diferentes. Por un lado el Baal Shem Toiv, que es el fundador del movimiento jasídico aproximadamente año 1730, por ahí, en Polonia, Ucrania, etc. Y después una perspectiva un poco más profunda del Alte Rebe, la Vishnur Zalman de Liadí, que es el fundador del movimiento jasídico Jabad, que le da, por así decirlo, una vuelta de rosca más a toda esta cuestión que enseña el Baal Shem Toiv. Vamos a empezar. El versículo sobre el cual está basado este discurso es un versículo de Tehillim, Salmos 104, el número 23, el versículo. Sale el hombre a su trabajo y a su trabajo, su misión, su trabajo, hasta el atardecer. La traducción literal del versículo es que la persona va a trabajar, todos vamos a trabajar. Pero hay algo muchísimo más profundo que vamos a estudiar y como ya dije antes, en dos niveles, el Baal Shem Toiv y el Alte Rebe. El Rebe, que se refiere acá al Alte Rebe, dice en nombre de Baal Shem Toiv, que cada neshama, cada alma que Dios bendito sea envía a este mundo, tiene un shlichus, tiene una función, una misión, que esa neshama, que esa alma tiene que hacer aquí abajo. Si nacemos, es porque tenemos algo que hacer aquí abajo en este mundo material. Y esta misión, la neshama la tiene que cumplir. Es su razón de ser. Para esto fue creada. Porque este es el decreto supremo, que esa actividad, esa cuestión en particular, la tiene que hacer ese alma. Si esa persona no se dedica a eso que le corresponde hacer, que es la misión divina puesta sobre él, pues entonces nadie más lo puede hacer. Y aquí surge que no es la cuestión de este discurso, es la cuestión de Gilgulim, el tema de las reencarnaciones. Y uno tiene que seguir volviendo a este mundo hasta que en la práctica cumple su misión. No hay nadie más que pueda hacer lo que cada uno de nosotros debemos hacer en forma individual. El Baal Shem Toiv explicó este versículo de la siguiente manera. El versículo que acabamos de mencionar, que uno va a trabajar desde la mañana hasta la tarde. El Baal Shem Toiv dijo, Una persona sale a su trabajo, esta es la misión de la neshama, que le corresponde a esta persona. Esto es la neshama, es decir, la persona sale, el alma es enviada desde arriba hacia abajo, desde un mundo espiritual, a este mundo material, investida en un cuerpo. Para esto fue enviada la neshama, el alma, a este mundo. Y esto uno lo tiene que saber y reconocer. Yatsa Adam, no es que la persona salió de su casa a trabajar. Este es el Pshat, en el sentido literal y sencillo. Sino que Yatsa Adam, Dios envía a una persona al mundo. ¿Para qué? Le follow. Para una misión específica, para su trabajo. Y esto uno debe saberlo, cada uno debe saberlo y recordarlo, que es Labodazo y Adeyorev, su trabajo hasta el atardecer. Es decir, la misión del alma tiene que hacerla y tiene que cumplirla hasta el atardecer. Es decir, hay que cumplir la misión antes de que sea muy tarde. El atardecer, por supuesto, significa que la persona se retira de este mundo. Después de 70 años, 80 años, 120 años, sea como fuere, se acabó la vida. Física, como la conocemos, alma, más cuerpo en este mundo. Entonces uno tiene que saber, Yatsa Adam le follow, dice Baal Shem Toiv, una persona sale a su misión, Dios pone a una persona en este mundo. Para una misión, Labodazo y Adeyorev, tiene que hacer ese trabajo hasta el atardecer. Bueno, el Rebbe explica, hasta que se le acabe el tiempo, el Rebbe explica, el tiempo se divide en general en tres porciones, mañana, tarde y noche. De la misma manera, en la vida de la persona, también están estas tres formas de tiempo, digamos, estas tres etapas del tiempo, como está escrito en Ioyf. ¿Acaso Dios nos determinó un tiempo específico para el hombre sobre la tierra? Y así como son los días de un jornalero, uno contrata un jornalero por un determinado tiempo, así es la vida de la persona. Somos como jornaleros divinos, que somos puestos aquí abajo en este mundo, para llevar a cabo una misión determinada. El hombre, explica el Rebbe, el hombre tiene un tiempo limitado, cuánto va a vivir en este mundo material. Y así como quien recibe un trabajo, como un jornalero, por un tiempo determinado, sabe que ese tiempo se va a terminar, entonces, de la misma manera tiene que ser, la vida, en el tiempo de la persona, uno sabe que esa vida se va a terminar. Si bien no sabemos cuándo se va a terminar, y este no es el punto, si supiésemos cuándo se va a terminar, no tendríamos libre albedrío para decir, hacemos esto, hacemos lo otro. Como dicen nuestros sabios en Pirkei Aves, en la Mishnah, en la ética de nuestros padres, que uno tiene que saber que tiene que hacer chuva un día antes de morirse. ¿Y cuándo sabes cuál es tu día antes de morirse? Pues entonces todos los días tenés que hacer chuva. Pero, ¿por qué lo dice de esta manera? Directamente podría decir, hace chuva antes de morir, hace chuva todos los días. Y la idea de la Mishnah es, ¿por qué menciona hace chuva un día antes de morir? Porque uno siempre tiene que tener en mente, el día que va a fallecer, un día vamos a fallecer, todos. Entonces, tenemos que utilizar el tiempo en forma adecuada y hacer chuva todos los días. En el contexto de este discurso, que no está hablando específicamente de chuva, de arrepentimiento, de acercamiento a Dios, no estamos hablando de esto, no es el contexto. El punto es que uno tiene que saber quién tiene una cantidad de vida limitada en este mundo. También los años de la persona se dividen en tres, no solamente en general en el universo, comienzo del tiempo, la mitad del tiempo, el final del tiempo, que es la venida de Moshías, pronto en nuestros días, sino que en la vida particular de cada uno también existen estos tres tiempos. Es decir, la mañana, la tarde y el anochecer. Los años de la juventud son la mañana, cuando el sol brilla. Comienza a brillar, paréntesis, no es el tema exacto del discurso, pero estos mismos tiempos físicos, digamos, de juventud, la mitad de la vida y el final de la vida, que esto va cambiando según la época, la tierra, etc., el lugar donde uno se encuentre, también se refiere a algo espiritual. Hay gente que siendo adultos, son niños en conocimiento de Torah, en su acercamiento a Dios. Y hay gente que siendo muy joven, son como grandes adultos en su conocimiento de Torah. De hecho, al Alter Rebe, Alter en Yiddish, significa viejo. Al Alter Rebe lo llamaban viejo, incluso cuando era muy joven. ¿Por qué? Porque tenía la actitud hacia Torah y Mitzvot, el conocimiento de Torah y Mitzvot de un anciano. Entonces lo llamaban Alter Rebe. Volviendo al contexto del discurso, los años de la vida de la persona también se dividen en tres. La juventud se llama la mañana, cuando el sol empieza a brillar. Cuando la persona ya es adulta, esto se llama la tarde, cuando el sol empieza ya a ponerse, digamos, hacia la noche, hacia el anochecer, al atardecer, y se acerca a la puesta del sol propiamente dicha, que por supuesto se refiere al momento de la muerte de la persona. Bueno, los años de ancianidad son la noche de la persona, cuando uno ya está más débil, y empieza a sufrir y pensar, ¿por qué descuidé mis años de tarde? Los años del amanecer. Bueno, los padres son los que se ocupan de la educación del chico, como va a explicar el Rebe en un minutito. Pero los años que dependen de uno mismo, de la adultez, uno cuando llega a un nivel de edad más avanzado, empieza a pensar, ¿y por qué no los aproveché como correspondía? Sobre esto, dice Baal Shem Toi, una persona tiene que ir a su trabajo, a su misión particular, que por esto Dios lo mandó, mandó su alma aquí abajo, y tiene que servir su servicio a Dios en Torah y Mitzvot antes de que llegue el anochecer. Ahora, el trabajo es fundamental de una persona, porque uno puede preguntarse, ok, yo como sé cuál es mi misión particular, la respuesta antes del discurso mismo, propiamente dicho, la respuesta es muy simple, cada uno de nosotros tenemos una misión en relación a Torah y Mitzvot, en relación a Dios, tenemos que estudiar una cantidad de Torah, tenemos que cumplir, observar una cantidad de Mitzvot, que Yehudi 603, un no Yehudi, siete preceptos de Pnei Noyaj, etc., como está explicado en muchísimos otros lugares. El punto es que es una misión común, denominador común, entre todos los seres humanos. Todos tenemos que cumplir básicamente las mismas cosas de acuerdo a quienes somos. Entonces, ¿cómo sé cuál es mi misión particular? El hecho de que uno vive en un lugar particular, en un tiempo en particular, y se conoce con una cantidad de gente en particular, en eso consiste su misión particular, en actuar y en afectar positivamente todo ese entorno en el cual la persona vive. Esa es la misión particular, utilizar todo lo que está a su alcance para difundir Torah, Mitzvot, la presencia de Dios, la unicidad de Dios, etc., en su entorno. Por eso está en ese lugar. Si uno viaja a un lugar determinado, quiere decir que ahí, en ese lugar, tiene algo de su misión que Dios le dio para hacer en ese lugar. Volviendo al discurso, el trabajo fundamental es Torah y Mitzvot, pero no solamente cumplir Torah y Mitzvot, estudiar Torah y cumplir Mitzvot, cumplir preceptos divinos, sino que ve, Oin Nexel Hidur, con placer, con belleza, con orgullo, etc., y generar en el interior de cada uno de nosotros buenas cualidades emocionales. En esto consiste la misión. Esto es Le Folloi, en las palabras de Bajemtoif, su trabajo, su misión. El momento adecuado para esto es durante la mañana y el atardecer, en los años de la juventud y cuando la persona es adulta. En estos años la persona puede desarrollarse a sí mismo, puede refinarse en el temor a Dios, en las buenas cualidades emocionales, y entonces su vida hacia el final de la vida, el anochecer, va a ser agradable, va a ser buena. La persona que a la mañana y a la tarde estudia Torah y se esfuerza en el estudio de Torah, observa Mitzvot y adquiere, por así decir, buenas cualidades emocionales, cuando llega a los años de la ancianidad, tiene placer rezando en congregación. Hoy en día estamos en una situación en la que nadie puede rezar Betzibur en congregación, pero sea como fuere, tiene placer rezando, abriendo un sidur, un libro de rezos, y pronunciando las palabras con sentimiento, pero siempre y cuando la persona haya aprovechado sus años de juventud y años de adultez, para estudiar y saber qué es lo que está diciendo. Si uno tiene que rezar y no sabe lo que está diciendo, es como pronunciar un discurso en un lenguaje que uno no sabe, uno no conoce, no sabe ni lo que está diciendo, no sabe si está insultando, no sabe si está agradeciendo, no sabe si está pidiendo, y por supuesto que es imposible decir algo que uno no tiene, la comprensión de lo que está diciendo, decirlo con hayus, con ganas, con entusiasmo, si no sabe ni lo que está diciendo. Entonces, cuando la persona aprovechó los años de juventud y aprovechó los años de adultez, entonces después, cuando es mayor, tiene placer en una tfilá, en un rezo, en congregación, en escuchar unas palabras de Agada, unas palabras, una historia del Talmud, una historia de nuestros sabios, y tiene placer en la observancia de mitzvot, de preceptos divinos y de buenas cualidades emocionales, tiene placer en hacer jesed, en bondad, etc. Su vida tiene oine yehudi, tiene placer idiche, judío, la persona disfruta de su judaísmo, de vuelta, de la manera que sea, si es judío con sus 613 preceptos, si es un gentil con sus 7 preceptos, etc., pero no deja de ser judaísmo. Y no solamente esto, que la persona misma puede observar como corresponde todos los asuntos de Torah y mitzvot y buenas cualidades emocionales, sino que esto le genera oine grado, un gran placer, lo disfruta, en lo más profundo de su corazón, todo yehudi está entregado totalmente y verdaderamente a la Torah, a las mitzvot y a las buenas cualidades. Todos deseamos en el interior cumplir Torah y mitzvot. Esta es la esencia y el núcleo de todo yehudi. Solo que diferentes causas de asuntos del cuerpo, asuntos del mundo, nos oscurecen, nos impiden darnos cuenta de esta entrega que tenemos, tan profunda y tan, hartzi que se dice, tan llena de corazón y tan profunda de nuestro corazón, hacia Torah y mitzvot. Hay algo que nos impide en el mundo, en la vida, en la sociedad, etc., cada cosa, sh'tusim, tonterías, que nos hacen olvidarnos nuestra verdadera entrega a Dios, básicamente. Por eso dice Rambam, Maimonides, esto está como entre paréntesis, acá no hay un paréntesis, pero yo diría que es como un paréntesis. ¿Cuál es la prueba de que en lo profundo cada uno de nosotros está entregado a Dios? Hay una alajá, hay una ley, la ley al respecto de un get. El get significa el documento de divorcio. Cuando una persona, un hombre, se casa con una mujer, ya no quieren seguir casados, así como hubo que hacer un documento de casamiento al comienzo de todo el casamiento, hay que hacer un documento de divorcio al final del casamiento, es una mitzvah en la Torah, hacer un documento de divorcio, se llama get. Pero el documento de divorcio debe ser entregado por el hombre a la mujer, siendo que el hombre desea entregarlo. Uno no puede ser forzado a divorciarse. Sin embargo, el Rambam escribe que cuando una persona no quiere divorciarse, se lo fuerza hasta que diga yo quiero divorciarme. La pregunta obvia es, un momento, dijimos que no se puede forzar a una persona a divorciarse, este tipo no se quiere divorciar, por lo que sea, entonces le pegamos, literalmente, hasta que se quiera divorciar. No tiene sentido. Y la respuesta es, el Rambam mismo dice, el texto mismo, alágico, legal, ni siquiera estamos hablando de mística, el alma, ni ninguna cosa espiritual. El texto mismo, alágico, dice, que la persona es lo más profundo, todo yudí quiere cumplir la voluntad de Dios. Si el Basting, si el juzgado, analizando este matrimonio, esta situación, este hombre, esta mujer, considera que lo correcto y sano para los dos es que existe un divorcio, evidentemente, lo más profundo de este hombre también quiere divorciarse. Pero hay cuestiones secundarias que le están impidiendo darse cuenta de esto. Entonces, así escribe Rambam, lo tratamos, le damos un buen tratamiento, por así decir, ir con unos muchachos que contratamos en la cancha de algún equipo de fútbol, para que el tipo se dé cuenta que realmente, en su interior, él quiere dar el divorcio. Esto no se aplica hoy en día en la práctica, en el Eretz Israel, en ciertas situaciones, el Basting tiene poder para hacer algo por el estilo, no exactamente igual, hacer algo por el estilo. Fuera del Eretz Israel, esto no se aplica. Imposible. Pero bien, volviendo al discurso, ¿por qué un IOD? ¿Por qué lo forzamos a que diga que yo quiero, que él quiere dar el divorcio? Porque un IOD quiere cumplir la voluntad de Dios, tal y cual está expresado en la Torah, solo que hay asuntos del cuerpo, o asuntos del mundo, los pensamientos de la sociedad, los pensamientos egoístas, etc., que le impiden llevar, expresar esa voluntad tan profunda que tiene en su interior. Por lo tanto, se lo fuerza, para quitar todos los asuntos secundarios del cuerpo, o las tonterías del mundo que le impiden y lo molestan para que se revele esa voluntad interior verdadera que tiene, que es entregarse a Torah y Mitzvot. Todas las molestias de los asuntos del cuerpo y del mundo debilitan la voluntad profunda, verdadera, que tiene todo IOD hacia Torah y Mitzvot. Nos hacen olvidar, nos ocultan lo que realmente queremos, pero realmente M es nuestra esencia. Todas las cosas del mundo nos ocultan estas cosas, tanto en la juventud como en la mitad de nuestra vida, de cada IOD. Y qué es lo que nos da apoyo para darnos cuenta de qué es realmente lo que queremos, en lo más profundo, nuestra esencia con la cual fuimos creados. El jinuk, la educación y la guía de los años de la juventud y el avir, el ambiente en el cual nosotros nos educamos y crecimos, etcétera, esto tiene muchísima influencia en la persona. Cuando tenemos el mérito de tener un jinuk kosher, una educación como corresponde, adecuada, apropiada, según el judaísmo, y en el lugar en donde fuimos educados, se plantó, digamos, en cada educando, en cada persona, en munabashem, fe, en Dios, bendito sea, amor a la Torah, amor a las mitzvot, y cuando somos adultos nos encontramos en un ambiente de ir a Shomayim, de temor al cielo, y buenas cualidades, paréntesis, el Rambam escribe que si una persona vive en un lugar en donde son todos desastrosos en términos de Torah y mitzvot, y el ambiente no es conductivo a Torah y mitzvot, se tiene que mudar de ahí, se tiene que mudar de ese lugar. Incluso el Rambam llega a decir, Maimonides llega a decir, mejor vivir solo, es como quien dice, mejor solo que mal acompañado, algo por el estilo. Obviamente, cada caso debe ser analizado en particular, debe ser consultado, se alejarán, dicen nuestros sabios, tienes que tener un rabino a quien consultes y sepa analizar la situación para ver qué es lo que vale la pena hacer. Pero bueno, volviendo al discurso, cuando la persona, siendo adulto, tiene un buen ambiente a su alrededor, de ir a Shomayim, tiene temor al cielo, entonces la voluntad de Torah y mitzvot y buenas cualidades se revela en esa persona. Cuando la educación no es como corresponde, de acuerdo a Yurjonor, o al código de ley judía, entonces falta en la persona el sentimiento, la conciencia de la Kedusha de la Torah, la santidad de la Torah y las mitzvot, el honor que uno le rinde a las mitzvot, por así decir, la importancia que uno le da a estas cosas, y entonces automáticamente el ambiente te empuja hacia cosas totalmente inapropiadas, a ser, como se dice en Yiddish, fray, una persona, por así decir, entre comillas, libre, que no le importa lo que Dios diga en la Torah, en la mitzvot, etc. Cuando nos fortalecemos, mejoramos en general y tenemos disfrute, placer en Torah y en mitzvot y en buenas cualidades y en la mayoría de la gente que tuvo un jinus kosher, una educación adecuada y apropiada y vive su vida de acuerdo al comportamiento como corresponde, con integridad, con aprecio en la Torah y las mitzvot, etc., tienen en general placer en generar también a su alrededor un ambiente yiddish, o sea, no solamente tenemos que esperar oh, yo fui educado en un buen ambiente o no fui educado en un buen ambiente uno mismo debe generar el ambiente a su alrededor como dice el Fridic Erebe también a joshid macht az viva un joshid hace a su alrededor un ambiente de Torah y mitzvot difunde a su alrededor muestra a su alrededor todo el mitzvot aprecio por Dios aprecio por la Torah a Abbas Hashem a Abbas Isroel a Abbas a Toira amor a Dios amor a otro youdi amor a la Toira etc. este es el primer capítulo Kitzur resumen explicamos que Dios manda la neshoma al alma a este mundo con un shlichus con una misión determinada y la persona tiene que llevar a cabo esta misión antes de que sea muy tarde por supuesto la vida de la persona los años de vida de la persona son limitados y en general el tiempo se divide en tres mañana tarde y noche y así también la vida de la persona los años de la juventud son la mañana la adultez son la tarde y los años de ancianidad son la noche la mañana y la tarde son mejores y generan perdón generan que sea mejor también no son mejores sino que genera que sea mejor el anochecer en uno de sus dos veis en uno de sus discursos jasídicos dice el Rebe el Alte Rebe el fundador del movimiento Jabad que todo Yahudí tiene que elevarse en el servicio a Dios en forma constante como dice el Talmud siempre nos elevamos en santidad el Baal Shem Tov dice que todo Yahudí incluso el el más simple el más sencillo de todos que no tiene ningún conocimiento puede estas dos palabras son fundamentales puede y debe ser un sirviente de Hashem todo Yahudí antiguamente en la época del Baal Shem Tov se pensaba que solamente la gente estudiosa la gente conocedora que sabían todo el Talmud de memoria que estaban todo el día rezando y estudiando etcétera esas personas eran sirvientes de Hashem la gente simple no era importante el Baal Shem Tov vino para cambiar todo esto para transformar esta perspectiva y mostrarnos que toda persona dos palabras fundamentales Yohel Vetzarich puede y debe y de hecho entre paréntesis si una persona tiene una capacidad determinada es porque debe llevarla a cabo es porque Dios creó a esta persona para llevar esa posibilidad ese potencial a la realidad porque Dios no cree absolutamente nada le va tala en vano entonces si una persona tiene una capacidad determinada tiene que utilizarla y en que obviamente en el servicio a Dios después vamos a ver cómo pero ahora estamos hablando de que puede y debe ser un sirviente de Hashem y el Rebe el Alter Rebe explica cómo esta es la tercera palabra fundamental cómo puede una persona y debe una persona entregarse al servicio a Dios en Torah y Mitzvot y buenas cualidades entonces vemos acá el Bal Shem Toiv que se fundó el movimiento javá el movimiento jasídico perdón en general él nos mostró que todos podemos y debemos el Alter Rebe que es una rama por así decir dentro del movimiento jasídico nos mostró cómo cuál es el camino cómo es que podemos y debemos así también a través de que la persona se entrega en su servicio de Torah y Mitzvot a Dios con con integridad y con pureza como corresponde incluso la persona más simple de todas en su conocimiento de Torah y Mitzvot se puede parar en un nivel espiritual extremadamente elevado no depende acá de lo que uno sabe o no sabe sino que depende de la entrega que uno tiene a Dios en su estudio de Torah y en su observancia de Mitzvot porque la entrega pura e íntegra es lo principal en el servicio a Dios y es mucho más importante que el conocimiento y la comprensión y el conocimiento de la Torah esto es uno de los fundamentos del jasidismo en general la verdad es que la entrega íntegra se encuentra en cada Yehudí en todo el pueblo judío tanto para el más simple de los más simples exactamente igual como para el más grande de los más grandes y comprendedor de la Torah etc. el más conocedor etc. porque la entrega ¿por qué es igual para todos? porque la entrega íntegra surge de la Neshama surge del alma mismo del interior y el núcleo de cada uno y los asuntos de la Neshama para todo el pueblo judío son todos iguales como escribirá el Terreb en el Tania en el capítulo 32 las almas son todas iguales y todos tenemos el mismo padre por lo tanto somos todos por así decir hermanos en ese caso no hay diferencia entre lo que uno sabe o no sabe porque la esencia es la misma después uno se desarrolla más y conoce más y estudia más más alto muy bien como dice para esto fuiste creado para conocer y para entender y para crecer en el servicio a Dios pero el punto es que la esencia misma en la cual todos tenemos una entrega absoluta y pura íntegra a Dios es igual en todos por cuanto la entrega íntegra a la Torah y las mitzvot y las buenas cualidades están en cada uno de nosotros entonces lo único que se requiere de nosotros es que se exprese y se revele en la práctica en la práctica literal en la vida en esto consiste el trabajo revelar ese potencial que ya tenemos ya vinimos de fábrica con ese potencial es decir que todo lo que estudiamos y la observancia de cada uno de los preceptos y cada cualidad que tenemos en nuestro interior positiva que refinamos etc todo esto sea con una entrega total a Dios a Torah y mitzvot el Rebbe o sea el Alter Rebbe nos enseña cómo es que todos el Bal Shem Tov nos enseñaba Yohel Vetzarich puede y debe el Alter Rebbe nos enseña cómo cada uno de nosotros sin ninguna diferencia de cuán grande seas o cuán pequeño seas en el estudio de Torah y la comprensión de Dios etc podemos llevar esa entrega absoluta esencial en la Neshame en el alma que es tan pura la Torah y mitzvot y buenas cualidades cómo lo podemos llevar a la práctica concreta y esto el Alter Rebbe lo explica con un ejemplo de la vida cotidiana este es un clásico ejemplo que así dice muy interesante el ejemplo para entender cómo en la práctica todo lo que vinimos diciendo hasta acá el estudio de Torah la obsonancia de mitzvot en la juventud cuando somos adultos esto mejora por así decir la ancianidad y de vuelta no hay que tomar en cuenta esto solamente en términos de la vida concreta de la persona desde que nace hasta que muere sino que incluso en la vida de cada uno en cada momento podemos encontrar juventud adultez y ancianidad una persona puede ser un anciano en un concepto determinado es decir que disfruta como vamos a estudiar en un minutito que disfruta de ese concepto de Torah y mitzvot siendo que es joven pero su actitud hacia ese concepto hacia esa cosa es la actitud en el buen sentido de un anciano que está cansado etcétera que le duele esto le duele aquello sino que lo capta lo disfruta lo internalizó y es parte de su vida y lo hace con hidur con belleza lo cumple etcétera esto lo vamos a entender con el ejemplo que trae el alterrebe el alterrebe trae el siguiente ejemplo todo todo oficio sin diferencia cual sea el oficio si es un oficio de por ejemplo una persona que hace un carpintero una persona que hace utensilios de madera o una persona que hace utensilios de metal de diferentes metales o una persona que escribe de una forma clara y bonita una escriba determinado cualquier oficio o escribir un dibujo o sea pintar un dibujo un artista un pintor tiene que estudiar primero con otro maestro con un maestro y tiene que cumplir todo lo que el maestro le indica que tiene que hacer sin preguntar el porqué de cada cosa uno va a estudiar un arte determinado un instrumento de música musical etc vos tenés que hacer lo que el maestro te dice poner los dedos de esta manera pintar de esta manera combina estos colores de tal manera etc agarrar el pincel de tal manera agarrar el cincel de tal manera el martillo uno tiene que hacer lo que el maestro dice sin preguntar para qué y por qué vos haces lo que yo te digo solo que la persona tiene que hacer sino que la persona tiene que hacer lo que el maestro dice sin diferencia de qué tipo de trabajo estemos hablando el asunto puede estar relacionado con extrema dificultad incluso para quien es una persona habilidosa de nacimiento pero puede ser que sea muy difícil el maestro dice que agarras el pincel de tal manera y no lo querés hacer o el maestro de música dice que ponga los dedos en el piano de tal manera y no lo querés hacer y te cuesta vos tenés que hacer lo que el maestro dijo puede ser que sea muy difícil en particular para quien tiene que acostumbrarse a sí mismo y realmente mejorar en el trabajo entrenarse a sí mismo la cosa puede ser muy difícil muy difícil y uno puede ser que requiera un extremo esfuerzo al punto tal que termine aprendiendo el oficio como corresponde cuando uno aprendió el oficio y se acostumbró a sí mismo a trabajar como corresponde en el oficio según como su maestro lo enseñó etcétera etcétera de tanto en tanto se va a agregar en su oficio va a crecer en su oficio de manera tal que le va a ser cada vez más fácil al principio va a ser muy difícil pero cuando la persona practique y crezca y continúe esforzándose cada vez va a ser más fácil y no solamente cada vez va a ser más fácil sino que la persona va a tener Farke-Nicken se dice va a tener satisfacción del oficio que está haciendo y placer en lo que está haciendo va a aprender a realmente sentir gusto de lo que está haciendo la persona quiere pintar por ejemplo al principio va a pintar un desastre pero a medida que cumpla con las enseñanzas e indicaciones de su maestro a pesar de que le cuesten practique practique cuando pinte va a decir wow esto es una pintura linda va a tocar el piano va a decir wow ahora suena bien y el placer se va a unir por así decir con el oficio propiamente dicho cualquier actividad de ese oficio ya le va a ser placentera por el otro lado cuando la persona empezó a estudiar aprender este oficio y era extremadamente difícil y de tanto en tanto la persona estaba amargada por el increíble esfuerzo que tenía que hacer y aprender el oficio le causaba literalmente sufrimiento y amargura porque era muy difícil extremado extremado esfuerzo sin embargo ahora tiene placer impresionante del trabajo que hace de la misma manera de tal manera que no solamente el trabajo no le requiere esfuerzo para quienes habilidoso etcétera en tocar el piano no le requiere esfuerzo tocar el piano pero para quien está empezando es un dolor de cabeza sino que todo lo contrario no solamente no es un esfuerzo sino que es oineve es placer es un deleite para la persona de la misma manera en el servicio a Dios exactamente igual este fue el mayo este fue el ejemplo ahora el alterreve va a explicar el frivike reve va a explicar el reve anterior nos va a explicar lo que el alterreve contó lo explicó sobre este ejemplo lo mismo ocurre en el servicio a Dios al principio lo primero que la persona tiene que saber es que tiene que estudiar Torah y tiene que hacer aboidas ayer tiene que servir a Dios y así como quien estudia de la misma manera como quien estudia un oficio la introducción la preparación primera para el estudio para el servicio a Dios es cabal azoil aceptación del yugo del cielo tenés que hacer lo que está escrito ahí no lo entendés ahí preguntas por qué y para qué quien dijo que hay que preguntar cabal azoil aceptar el yugo del cielo esto es lo que se hace de esta manera se hacen las cosas aceptar sobre sí mismo el yugo de la Torah y las mitzvot y el yugo de las buenas cualidades esta es la actitud adecuada esta es la cualidad adecuada esta otra no dejala de lado pero es muy difícil hay que aceptar el concepto de cabal azoil el concepto de aceptación del yugo del cielo es que la persona no toma en cuenta su propia voluntad y su placer incluso su propio placer tanto si la persona quiere o tiene placer como si no quiere y no tiene placer en lo que está haciendo no importa nadie le preguntó la persona no tiene que tomar en cuenta absolutamente esto y tampoco tomar en cuenta si es difícil o no es difícil nadie preguntó nadie dijo que tenía que ser fácil el servicio a Dios la persona que cumple Torah y mitzvot con cabal azoil con aceptación del yugo del cielo sabe que esto no solamente debe ser hecho sino que es forzoso que se haga esto es lo que hay que hacer acá en el original hay como dos expresiones no solamente tsarihla sois no solamente que tenés que hacer esto como quien dice debo hacer tal cosa se muhra clases estás obligado a hacer esto esa sería la idea la diferencia no solamente uno debe hacerlo sino que está obligado a hacerlo con muchísima más fuerza cabal azoil la aceptación del yugo del cielo es el ikar es el principal asunto de abu y desayem del servicio a Dios es el comienzo del servicio a Dios de todos los días cotidiano primero que nada la persona tiene que ir a rezar tzfilah el rezar en congregación y así tiene que comportarse durante todo el día tanto en los asuntos entre el hombre y Dios como en los asuntos entre el hombre y su prójimo todo hacerlo de acuerdo a lo que indica la Torah con la aceptación del yugo del cielo incluso si no sabe por qué y no entiende por qué un yudí tiene que hacer esto porque esta es la mix esto es lo que Dios mandó en la Torah esto es lo que está escrito en la Torah tanto en los asuntos de la relación entre el hombre y Dios como los asuntos de la relación entre el hombre y su prójimo y tiene que hacerlo con cabalos hoy porque esta es la obligación de lo que tiene que hacer entre paréntesis no está en el discurso pero toda persona cuando se despierta a la mañana toda persona su brazo ser humano etcétera debe decir la mañana agradezco a ti frente a ti Dios vivo y eterno que devolviste mi alma en mi interior con misericordia grande es tu fe enme en castellano en hebreo en lo que le quieran decir no tienen que entender esto es el principio del servicio a Dios el comienzo del día lo primero que uno hace en cuanto se despertó ni siquiera se levantó de la cama es agradecer que Dios es un rey es vivo eterno y eres el que me devuelve mi alma este es el concepto del comienzo del día en forma irishe en forma judía por así decir así empieza el día de todo ser humano reconociendo que Dios es el que manda Dios es el que te dio vida y te mandó como dijimos al comienzo del discurso para su misión la misión determinada y este es el concepto de cabalas hoy la aceptación del yugo del cielo desde el comienzo mismo del día el día también está dividido en mañana, tarde y noche por supuesto entonces en el día mismo existen estos tres periodos lo que uno hace a la mañana lo que uno hace a la tarde a la noche etcétera a través de la boida del trabajo de cabalas hoy la aceptación del yugo del cielo que el concepto fundamental de aceptación del yugo del cielo es la entrega pura y desde el alma mismo a Torah y Mitzvot y buenas cualidades se eleva esta persona que tiene esta cabalas hoy esta aceptación del yugo del cielo se eleva nivel tras nivel en el servicio a Dios al punto tal que no solamente su servicio a Dios en Torah, Mitzvot y buenas cualidades no le va a ser difícil como la persona que practicó etcétera sino que más aún en Torah, Mitzvot y buenas cualidades van a ser va a ser placentero en la persona y esta es justamente la explicación del Alte Rebe del mismo versículo que el Valshento me explicó el Valshento nos había dicho para recordar una persona sale es decir nace Dios te manda a este mundo tenés una misión y tenés que trabajar ¿hasta cuándo? hasta el anochecer hasta que se acabó el tiempo por así decir entonces uno tiene que prestar atención aprovechar el tiempo etcétera esto es lo que enseña el Valshento tenés una misión ¿podés hacerlo? tenés que hacerlo viene Alte Rebe y nos da una profundidad muchísimo mayor en el mismo versículo enseña la misma enseñanza pero de una manera muchísimo más profunda de manera de mostrarnos ¿cómo podemos? no solamente ¿y debemos? sino ¿cómo? ¿cómo podemos hacerlo? y el Alte Rebe explica así una persona sale a su misión es decir dice la del Trebe el Rebe anterior explicando lo que dice la del Trebe cuando un Yehudí comienza su servicio a Dios con cabalazoil con aceptación del yugo del cielo esto es su misión su trabajo al comienzo del día al comienzo de cuando se despierta y se da cuenta que debe servir a Dios sea como fuere que uno traduzca esta idea del comienzo en su juventud no importa cuando la persona se da cuenta que le foloi su trabajo ¿cuál es? cabalazoil la aceptación del yugo del cielo entonces la bodaz será de Orev entonces su trabajo será Orev la palabra Orev no solamente significa de Erev de tarde sino de Areibus de deleite placer cuando la persona haga su trabajo Yotsa en el comienzo le foloi tenés que hacer tu misión con cabalazoil aceptar el yugo del cielo al final la bodaza y su trabajo va a ser Orev va a ser placentero su servicio a Dios va a ser Areibu Mezuka va a ser placentero dulce y le va a llenar y va a llevar a la persona a estar lleno de Simcha de Alegría y de Gran Placer Kitsur resumen explicamos que a través de la entrega pura e íntegra desde el alma mismo a la Torah a las mitzvot a las buenas cualidades que está en cada Yehudí por igual la persona puede elevarse en niveles de servicio a Dios porque el principal trabajo es cuando la persona se entrega en forma pura e íntegra y esa entrega sale a la luz se revela en la vida de cada persona el que estudia un determinado trabajo tiene que hacer ese trabajo y tiene que hacer perdón tiene que hacer todo lo que el maestro le indica de ese trabajo sin preguntar por qué y sin preguntar para qué entre paréntesis no está en el discurso después uno termina entendiendo para qué después uno termina entendiendo por qué qué utilidad tiene cuando ya el artista es un maestro de su arte se da cuenta de por qué el maestro le dijo que debía poner los dedos en el piano de tal o cual manera al comienzo es un dolor de cabeza ¿qué sabe este? yo pongo los dedos como yo quiero y me siento como yo quiero no te sentás de tal manera y pones las manos de tal manera los dedos de tal otra manera etcétera etcétera solamente cuando la persona ya es en sí misma un maestro ahí la persona empieza a entender la grandeza de los consejos que su maestro le dio pero en el momento que se les estaba dando al comienzo del estudio tiene que hacerlo sin preguntar por qué porque no lo va a entender el por qué tampoco no va a ser capaz de ver cuál es la virtud de poner la mano de tal manera y no de tal otra manera las técnicas etcétera etcétera volviendo al discurso el estudio es muy difícil al comienzo y cuando la persona hace el trabajo como corresponde entonces esto le va a terminar dando al final placer de la misma manera en el servicio a Dios a través del follow a través de que la persona tiene cabalazo tiene aceptación de yugo del cielo y ese es un trabajo a eso se dedica va a llegar a areibus va a llegar a disfrutar y a sentir dulzura en su servicio a Dios que cada uno de nosotros digamos el juz el mérito de realmente esforzarnos en revelar este cabalazo y esta aceptación de yugo del cielo que tenemos en nuestro interior de manera tal de que con el tiempo se transformen a de yorev realmente podamos disfrutar y sentir placer en la observancia de las mitzvot y en el estudio de Torah en el estudio de la observancia de la observancia de la observancia Gracias.